¿Cuál es el estado actual de las pensiones en Costa Rica? Bien, el estado actual es que tenemos un sistema multipilar, mixto, que es considerado en la mayor parte del mundo la mejor estructura posible de un sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque otros países han intentado, como Argentina, privatizar y nacionalizar y privatizar y al final no termina bien eso. En Costa Rica prudentemente teníamos un sistema público que para la inmensa mayoría de las personas es el IVM de la caja y en vez de tratar de empezar una discusión estéril de si lo privatizamos o lo eliminamos, lo que hicimos fue crear pilares adicionales, complementarios. Uno de ellos obligatorio, el ROP y otro voluntario, que bueno, es voluntario, entonces depende de las personas, si contribuyen a él. Y entonces, claro, la inmensa mayoría de asalariados en Costa Rica en el futuro, su pensión tendrá dos fuentes distintas de ingreso, el IVM en su mayoría y el ROP en la parte individual. ¿Y por qué es esto bueno? Porque como son modelos distintos de financiamiento, el riesgo se disminuye. Las cuentas individuales, cuando se trabajan solas, tienen un riesgo de longevidad, pero en el caso de Costa Rica cubrimos el riesgo de longevidad con el IVM. Mucha gente que tal vez está siguiendo el programa en este preciso momento pensaría, ¿y si yo estoy en el magisterio? Bueno, es la misma lógica. Es el mismo esquema. Sí, porque tu pensión básica va a ser la del magisterio y es un régimen de capitalización colectiva que promete unos beneficios definidos y digamos que te van a dar tanto por ciento de tu salario por el resto de tu vida. ¿Y qué se supone que en condicionamiento o en contraposición con la caja es mejor? Sí y no. La gran ventaja que tiene el régimen de capitalización colectiva del magisterio fue que en los 90 se trasladó a todos los maestros que habían dado clases antes de cierta fecha al presupuesto nacional. Entonces, el régimen del magisterio está funcionando bastante bien en gran medida porque no arrastra todos los costos de todos los maestros que entraron antes del 95. Si los tuviera que pagar no sería sostenible. Entonces, se autosustenta en la medida en que solo opera para los maestros nuevos. En cambio, el IVM ya arrastra todas las decisiones buenas o malas que se han tomado durante los últimos 70 años en el caso de las pensiones de la caja. Entonces, por ejemplo, unas decisiones que fueron muy costosas fueron en los años 80, cuando por la crisis de empleo que había, se permitió que la gente se pensionara antes. Entonces, durante los 80 se usó el fondo del IVM esencialmente como un fondo de desempleo. Entonces, claro, dedujiste un montón la capacidad económica del IVM, salvaste una crisis de desempleo en el momento, pero entonces ahora hay que pagarla. Para que la gente entienda muy bien cuando usted se refiere a este aspecto, se refiere a el sistema de invalidez, vejez y muerte. Correcto. Es a partir de ahí que la demografía en este momento, usted nos presenta un escenario de tal vez un país que es ejemplo en pensiones. Pero la demografía nos presenta una imagen que poco a poco se puede convertir en más deficitaria y usted desde hace varios años viene llamando la atención desde la superintendencia. Entonces, ¿cómo reconciliar un país que demográficamente parece que no podría respondernos a ese ecosistema tan ardiente en este momento? Sí, aquí estoy haciendo una distinción entre el diseño del sistema en el sentido de tener un pilar básico con ciertas características y un pilar secundario con características diferentes de manera que distribuís el riesgo. Digamos, a nivel sistémico el diseño está bueno. El problema ya es cuando entras al fondo del pilar básico, que por ejemplo usted hizo la distinción bien, ¿qué pasa en el magisterio y qué pasa en el IVM? Yo le diría, como pilar básico, el magisterio, régimen de capitalización colectiva, tiene relativamente bajo riesgo de quedar insolventes. Sobre todo si toman algunas medidas muy vazonables, va a ser muy difícil que lleguen a la insolvencia. El magisterio es uno de los sistemas más estables y potentes de acá a un largo plazo, porque se habla de unos próximos 20 años conflictivos. En el caso del magisterio, ¿se habla de mayor seguridad, don Álvaro? Sí, porque el régimen de capitalización colectiva tiene muy pocos pensionados para la gente que está cotizando. En este momento tiene tal vez 2.000 o 3.000 pensionados y 90.000 personas cotizando. Entonces, claro, en el momento en que todos estos 90.000 se pensionen, ya empieza a haber más tensión financiera. Pero el magisterio ha acumulado mucho dinero, en este momento tiene mucho capital. ¿Y para cuándo más o menos podríamos encontrar ese enfrentamiento o ese conflicto en el caso del magisterio? Ahora me ha hablado usted de números. Todavía falta tiempo. No sería hasta finales de los años 30, porque ahí es cuando ya empieza a haber mucha más gente. Y depende mucho de qué pase con ciertos supuestos actuariales. Por ejemplo, los actuarios del magisterio calculan que el capital que tiene el magisterio, que es el que se supone que va a pagar las pensiones de los maestros, va a crecer al menos al 5.1% real. Y para no hacer ciertos ajustes que tienen que hacer, incluso el 5.7% real. Yo lo que he dicho como superintendente es que a mí no me parecen realistas estas proyecciones del crecimiento tan acelerado, que me parece más realista hablar de, por ejemplo, un 4% real. Entonces, ahora sí, si se concreta esta diferencia entre, para resumirlo, 5 y 4, que no parece mucho, pero entonces implica que los maestros deberían aceptar una reducción en sus beneficios. Entendido reducción de beneficios como pensionarse un poquito más tarde o aceptar un poquito menos de pensión. No estoy diciendo que es un montón, pero sí es importante que se haga el ajuste desde ya, para que entonces cuando esos 90 mil que hoy están activos y algún día serán pensionados, cuando eso se concrete no vaya a haber problemas en el largo plazo. Eso es en el caso de los maestros. En el caso del IVM, la situación es mucho más crítica porque, y la forma más simple de entenderlo, es con lo que yo llamo la regla 3 a 1. Me quedan 30 segundos. 3 a 1. Si usted quiere llevarse 30% de pensión, tiene que ahorrar 10% de su salario. 3 a 1. 10% del salario se convierte en 30% de pensión. Si usted quiere llevarse 60% de su salario, tiene que ahorrar 20% de su... 60% como pensión, tiene que ahorrar 20% para que 20% se convierta en 60%. Existe mucha variación a nivel de individuos. Algunos individuos trabajan muy poco, tienen una vida laboral muy errática, no se cumple el 3 a 1, será menos. Otros individuos tienen una vida laboral muy larga, muy estable, cotizan siempre, su relación va a ser más de 3 a 1. Pero, por lo general, cuando hablamos de todo el sistema, el 3 a 1 funciona bastante bien como aproximación. Entonces, ahora sí, en Costa Rica, en este momento, estamos ahorrando en el IVM 10.16%, es decir, 10%. Entonces, ¿cuál debería ser la pensión prometida si solo estamos ahorrando 10%? Un 30, tal vez 32, por ahí. Voy a tomar ese dibujo claro que nos hace don Álvaro sobre cómo el sistema de invalidez, vejez y muerte es el que se encontraría a largo plazo más enfrentado hacia un colapso casi. Y cómo, de algún modo, usted, cada vez que ahorra, va a tener que guardar un poquito más para que su pensión sea más digna. Estamos en 360 con don Álvaro Ramos. Regresamos desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica. Estoy con don Álvaro Ramos, superintendente de pensiones. Don Álvaro, para que a la gente le quede claro cómo estamos en materia de pensiones, ¿podríamos presentarle esa ecuación que explica gráficamente quiénes sostienen las posibles pensiones hacia el largo plazo y quiénes las sostenían antes en el corto? Sí, vamos a ver, le comentaba, hay una relación de 3 a 1 cuando usted quiere autosostenerse. O sea, si usted quiere pagar su propia pensión, 3 a 1. Si quieres tener una pensión de 60%, debes guardar 20% de tu salario, para que sea 20 a 60, 3 a 1. Y la realidad hoy es que estamos más cerca de 6 a 1. Guardamos 10% y nos dan 60. Eso es insostenible. ¿Cómo es que lo hemos sostenido todo este tiempo? Bueno, en 1970 la caja tenía 32 trabajadores pagando un solo pensionado. Hoy tenemos 6 trabajadores pagando un solo pensionado y ya estamos tallados. Y mañana tendremos un trabajador y medio por cada pensionado. ¿Imposible? Imposible. O sea, sí se puede, pero sí tener la relación correcta. Si la gente está guardando 20%, está guardando para sí mismo. Pero claro, si lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, aprovechemos que todavía hay 6 personas trabajando por cada pensionado y les pedimos menos dinero del que realmente se necesita, entonces solo estamos pidiendo tener problemas. Y en época de crisis económica se ha hablado también de cómo el Estado en momentos determinados ha tomado dinero de pensiones para poder subsistir. ¿Qué tanto eso en el mito afecta al sistema? Sí afectó al sistema, menos de lo que la gente se imagina y no de la manera que la gente se imagina en este momento. Ocurrió más con eventos como los que les comenté de los años 80, que en aquel momento se permitió que la caja variara las condiciones para que un montón de gente se pensionara. Pero en cualquier caso, históricamente, el verdadero costo de pensiones para el Estado no ha sido la caja, sino que han sido todas las otras pensiones. Muchas de ellas lo que la gente comúnmente llama pensiones de lujo, pensiones de hacienda, pensiones muy altas del magisterio, etc. ¿Debería de ser prohibitivo que el Estado en momentos de crisis económica entonces toque esos fondos? Esa es una muy buena pregunta. A ver, digo porque juegan con... Sí, en general no solucionan nada. Tal vez aquí el tema es cuán transparente es el tocar los fondos, porque volvemos a lo mismo. Si yo te digo, amor, había 10 mil millones de dólares y el Estado gastó 5 mil millones de ellos y los gastó en otras cosas y es como más claro qué hizo el Estado. Pero si yo te digo, había un fondo de 10 mil millones de dólares que alcanzaba para pagarle a todo el mundo la pensión si se pensionaban a los 6, 5. Y llegó el Estado y vio que había un problema de desempleo. Pero en vez de hacer un fondo de desempleo de 5 mil millones de dólares para financiar el desempleo de las 10 mil personas que estaban desempleadas, lo que hizo fue llegar y decirle a la caja, caja, bájeme la edad de pensión de 6, 5 a 60. Entonces tuviste un montón de gente que se pensionó 5 años antes, pero no cotizó para poder pensionarse 5 años antes. Entonces el fondo se lo comieron en 5 mil millones de dólares. Entonces claro, se ve muy poco transparente porque en uno el Estado llega y sacó el dinero. Ahí es como muy obvio que se hizo. En el otro se cambia una regla y de facto ese cambio de la regla redujo los fondos disponibles. ¿Qué papel juega la superintendencia en ese sentido para poder de algún modo levantar la voz si pasasen? Como bien dice usted, levantando la voz, nosotros lo que tenemos mucha claridad de cómo la caja es autónoma, cuando se trata del IVM que pertenece a la caja y a toda la población, obviamente, nosotros solamente podemos alertar de cosas que vemos que no van bien encaminadas. En el caso del resto del sistema sí tenemos más potestades regulatorias. ¿Qué no va bien encaminado, don Álvaro? Bueno, no va bien encaminado que por el tema del 3 a 1, con las reglas que hoy se prometen la Universidad de Costa Rica, y esto no fue la SUPEN, fue la Universidad de Costa Rica, hizo un estudio con corte al año 2015. Así es, lo conozco. Con actuarios de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, y se proyectó que para el largo plazo, por este tema del 1,5 trabajadores por cada pensionado, vamos a converger a un nivel que para que se sostenga el IVM, la gente tendría que estar pagando 35% del salario en su escenario base. Hoy está pagando 10, estamos dispuestos a pagar 35. Yo creo que es difícil que la gente esté dispuesta a pagar 35. No veo ese escenario menos con crisis, encima. Bueno, digamos que eso es muy en el largo plazo, año 2050, año 2060. Entonces, no hablemos de crisis, esto no es un escenario de crisis, es un escenario base. Pero claro, significa que vos estarías pagando, bueno, no seríamos nosotros, serían nuestros hijos o nietos, estarían pagando 35 solo la pensión, más lo que haya que pagar en salud, en impuestos, en todo lo demás. O sea, solo para la pensión, 35% del salario. Esto para mí es evidentemente difícil. Vea, don Álvaro, que lo de la crisis lo hago como una revisión histórica, crítica, que tiene nuestro país. La demografía demuestra que acá al 2050 vamos a tener más que esa pirámide de casi una copa rebosante donde los mayores van a predominar. Y se suma a eso que cada vez que salimos a comer, cada vez es más caro. Desempleo en números rojos. Bueno, ya lo entiendo. Un ecosistema social muy conflictuado. Pero quiero dar un salto, perdóneme. Los bancos ahora promueven mucho, inclusive envían correos electrónicos para que hagamos el retiro del Fondo de Capitalización Laboral. Inclusive cada cinco lustros nos hacen un recordatorio. Yo le he escuchado a usted decir, tengan cuidado con ese retiro. Deberían más bien de guardarlo en caso de las pensiones. Usted como economista, ¿qué recomendación le daría a ese ciudadano que hoy, por la situación que se está viviendo, inclusive de desempleo, necesita tocar ese fondo? Sí, a ver, el FCL es para el desempleo. O sea, si usted quedó desempleado, tiene necesidades, por favor use el FCL. Ahí sí es al bebé, completamente. El FCL se concibió para el periodo de desempleo. No es un seguro de desempleo porque no cumple con la definición, pero se concibió como un mecanismo... Me quedan 40 segundos. Adelante. Sí. Entonces, yo al contrario, si usted está desempleado, si usted está en una situación crítica, por favor use su FCL como lo considere conveniente. Mi consejo de no usar el FCL era más bien para todas las personas empleadas pensando en el día que haya algún tipo de crisis y requieran de ese dinero. Creo que me quedo con ese pensamiento de don Álvaro Ramos, superintendente de pensiones. Ese fondo que usted tiene, guárdelo, cuídelo y si tiene desempleo, utilícelo. Pero no es buena idea gastarlo. Así que siempre la inversión es necesaria en este momento que vivimos como país. Estamos en 360 y casi regresamos otra vez acá a su canal 15, Universidad de Costa Rica. Estamos acá en el canal Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido. 360, don Álvaro Ramos. Don Álvaro, es muy real la vivencia del desempleo en nuestra Costa Rica en este momento. Inclusive en estos días, colegas de medios de comunicación están haciendo un trabajo de investigación en torno al desempleo muy interesante, el Grupo Columbia casualmente. Y me llamaba mucho la atención cómo ciudadanos decían que tenían hasta 12 años de estar desempleados y trabajando en el sistema informal, que suma a ese millón más o menos que está contabilizado. Hay casos muy duros y ese fondo no es sostenible. Y paralelamente a eso, el Estado ha tratado de guiñar el ojo en torno a algunas legislaciones, sobre todo a la posibilidad de sacar por entero el ROP. ¿Usted podría hacer como un llamado a atención al Estado o le parece que ese tipo de visión desde la legislación de la política pública, en el caso suyo, que desde la economía hacia administración pública, ¿cómo podemos verlo? Sí, tal vez me gustaría, esto es más una, poniéndome el sombrero de economista laboral, más que el de superintendente, yo soy de la posición que ha habido un mal diseño de la protección social ante el desempleo. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente dos protecciones sociales para el desempleo, la cesantía y el FCL. Ambos están vinculados al tiempo que pasaste trabajando, no el tiempo que pasaste desempleado, si trabajaste muchos años y después estás desempleado poco tiempo, te llega mucho dinero, si trabajaste poco tiempo y pasaste desempleado mucho tiempo, te damos poco dinero, entonces queda como al bebé la dinámica. Mi impresión ha sido que en algún momento debería plantearse, por lo menos ponerlo en el tapete, crear una verdadera figura de seguro de desempleo, eliminar, agarrar todo el dinero que hoy va a la cesantía y al FCL y crear un verdadero seguro de desempleo, que ahora sí, el seguro de desempleo te paga según el periodo que pases desempleado, generalmente con algún tipo de corte, entonces lógicamente, en los países desarrollados es así, generalmente te dan una cantidad de meses X y ya después se acaba, con la idea de que... Y colaboran para que se hagan entrevistas y puedan conseguir empleo. Pero por lo general, exactamente, pero por lo general, la inmensa mayoría de las personas trata de conseguir empleo antes de que se le acabe el seguro, y eso para mí aliviaría muchas de las situaciones. Ahora, existe otro tipo de desempleo que es mucho más crítico, que viene de todo esto, que la gente llama la segunda, la cuarta revolución industrial, o segunda revolución de las máquinas, o el nombre que usted le quiera poner, todos estos fenómenos de la automatización, robotización, inteligencia artificial, que están cambiando de manera significativa el perfil del trabajador que buscan las empresas, y que lamentablemente genera una dislocación importante en trabajadores que posiblemente nunca más podrán encontrar un empleo como el que tenían. Y entonces hay que buscar cómo los adaptar. En esa línea me parece muy interesante, hay que ver cómo se concreta, pero por lo menos el espíritu parece el correcto de que no solo se trata de armar bolsas de empleo para que la gente que tiene las habilidades que busca una empresa las encuentre, sino ir un poco más allá y decir, bueno, vos no tenés las habilidades que las empresas están buscando, tratemos de dártelas, sea vialina o algún otro mecanismo. Es un trabajo mancomunado que deberá revisar muy bien el Estado, en este caso el gobierno de don Carlos Alvarado. Don Álvaro, voy a dar un salto porque tengo dos preguntas muy importantes. Una tiene que ver específicamente con quiénes son los actores políticos que nos tienen que sacar de este embrollo. Y la otra va más en la vía de, a largo plazo, ya usted ha hecho una serie de recomendaciones, pero en perspectivas a futuro, ¿cuál es la ruta más clara que podría definir esa economía de pensiones? Como recomendación hacia la ciudadanía. Actores políticos. Gracias. Sí, los actores políticos sin duda se necesitan mucho liderazgo de la casa presidencial. ¿Por qué? No la hay. No la hay en este momento. Hay un interés, pero no una priorización. Me parece que se la ha trasladado a la caja. Y entonces ahí lo que hay que analizar es si el presidente ejecutivo de la caja, don Domán Macaya, que yo en este momento lo siento empoderado, por lo menos para iniciar la hoja de busta, y eso me alegra mucho porque me parece que ha asumido ese rol como debe ser, hay que verlo cuando ya tengas que tomar las decisiones. ¿Cuál es el otro actor político después de la caja? Es que el otro sería el Congreso. ¿Por qué? Porque aquí hay que ver dos piezas. Una cosa es el fondo, el UVM, que a veces la gente cree que es el sistema de pensiones, por lo grande que es, porque prácticamente todos estamos ahí, con la excepción de los maestros y los jueces. Entonces parece que es todo el sistema, pero no es todo el sistema. Todo el sistema es maestro, más jueces, más la caja, más, por ejemplo, los banqueros. Los bancos tienen sus propios fondos de pensiones. Entonces ahí el Congreso puede tener una participación de decir, quiero consolidar todo este sistema en uno solo, o lo quiero dejar como está, o quiero ponerle algunas restricciones. Ahí hay una participación importante del Congreso. Ya la tuvo, por ejemplo, en la anterior legislatura, cuando modificaron al Poder Judicial, y lo modificaron de manera muy importante. Ve que me preocupa nada más, y lo dejo como una buena llamada de atención que hace usted desde la superintendencia, el caso específico de la caja, que en este momento hay interés y tiene una hoja de ruta, pero le quedan pocos años a esta administración, en todo caso, ya casi vamos a mitad de su mandato, de algún modo, ¿verdad? Con año y un pelito que llevamos. Que esa hoja de ruta debe ser más contundente, creo. Y usted lo ha señalado desde hace rato. Sí, me parece que se perdió tiempo valioso, sobre todo en la anterior mesa de diálogo. En la mesa de diálogo del 2017, siento yo que el gobierno no asumió, el de Luis Guillermo Solís, con su representante, no asumió una posición suficientemente contundente. Y hubo incluso un caso visible, que fue la destitución de la presidenta de la caja, en el medio de esa mesa de diálogo. Y recuerdo cómo usted levantó la voz en ese momento. Don Álvaro, me quedan 30 segundos, pero quiero darle una perspectiva a futuro de la gente. Se habla mucho del colapso. La mejor hoja de ruta. Pero, ¿cómo ve usted esa hoja de ruta, si verdaderamente tenemos un ecosistema saludable al corto y largo plazo? Sí, la hoja de ruta es esta. Miren, tenemos que tomar decisiones bien fundamentadas técnicamente. Afortunadamente, en Costa Rica tenemos excelentes profesionales, actuarios, expertos financieros, podemos hacerlo. Y además, afortunadamente, somos un país que ha madurado mucho el proceso. No tenemos un caos. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, la caja operativamente en pensiones, no va a entrar a hablar de los e-bikes, y eso es otro problema, en pensiones funciona muy bien. Entonces, lo bueno es que tenemos una buena base desde la cual trabajar. Lo que necesitamos es, desde hoy, ya tenemos todos los instrumentos numéricos para tomar decisiones de manera gradual en edad. Somos un país muy longevo y tenemos que reconocer eso. Hay que hacer ajustes en el tema de la edad, preferiblemente las pensiones anticipadas. Porque la gente me dice, ¿qué usted quiere subir los 6, 5? Se me acabó el tiempo. No, no, pero la inmensa mayoría de la gente hoy se está pensionando antes de 6, 5. No se están pensionando los 6, 5. Entonces, yo lo que digo es, yo no tocaría el 6, 5 todavía, pero tenemos que hablar de las anticipadas. Gracias. Porque las anticipadas son muy caras. Otra cosa, el aporte. 3 a 1. Si hoy estamos aportando 10, tenés que esperar 30. Si vos querés por lo menos 45, 50, entonces hay que subirte a 15. Sí, de acuerdo. Entonces, aportes, edad, beneficios, hay que hacer un ajuste en los beneficios. La ventaja con el ajuste de los beneficios es que, como hace 20 años, sabiamente creamos el segundo pilar, el segundo pilar, el ROP. Si los diputados lo dejan en paz, algún día usted y yo tendremos un ROP que nos va a dar otro 20% de pensión. Me quedo con eso, don Álvaro. Entonces, ahí sí, el IVM puede hacer un pequeño ajuste en los beneficios a sabiendas de que la calidad de vida de nosotros no se va a deteriorar porque ahí tenemos la pensión complementaria que se suma. Muchas gracias, don Álvaro. A usted, don Álvaro. Estuvimos en 360 y de verdad que si quiere tener una pensión, ahorre un poquito por ahí porque el ecosistema nos plantea una montaña donde hay que subir muy fuerte. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!